Aviso, suscríbete a los tres canales Juegochi, MrGeryGaming y Oscar Brock para participar en el sorteo La Pokerifa Un sorteo donde podrás ganar cualquier videojuego de Pokémon que existe y el juego de Adventures un mes antes Si queréis saber más datos del sorteo, tenéis el vídeo en la descripción Buenas señores, ¿qué tal estáis? Yo soy Brock, importantísimo Voy a ser muy pesado con este vídeo, muy 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 pesado Pero es que estas cosas son únicas, estas cosas salen muy pero que muy raras Y entonces voy a explicar todos los pasos para hacerlo muy pero que muchas veces Porque es que, de verdad, si perdéis esta oportunidad tardaréis en volver a encontrar una como esta Antes de nada, tengo que decir antes de empezar con el vídeo Que mi compañero Shamor acaba de hacer una maldita fucking película de su serie Esa serie que le traía un montonazo de gente que era buenísima Era una serie espectacular, de las mejores que se han visto en Youtube en cuanto a Pokémon realmente Para tener en la descripción esa película es brutal, la vi con él y con unos cuantos colegas más en directo Me quedo fascinado, la serie me encantó Así que pasados si queréis la tenéis en la descripción, ¿vale? Y segundo, segundo, os recomiendo que os paséis por el canal, por mi canal Para el último vídeo y si soy un poquito vago o no sabe encontrarlo Lo dejo también en la descripción Que habla sobre cómo jugar juegos comprimidos Realmente iba a hacer una aclaración antes de empezar con el vídeo Es que mucha gente me dijo Es que el emulador si me encuentra los RAR A mí no me encontraba los RAR Entonces me parece que solo encuentra ciertos formatos comprimidos Por eso lo hice, realmente no está de más ese tipo de información Pero bueno, pasaros por ese vídeo y aprended bien a hacer ese tipo de cosas Si no sabéis Porque el próximo hack que va de este vídeo Va a estar comprimido El juego en la aventura va a estar comprimido Y es posible que a algunas personas no les salgan el emulador Si no os sale, de verdad os recomiendo que paséis por el vídeo anterior Que soy pesado, pero lo repito Para que sepáis hacerlo, ¿vale? He dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo Porque voy a comentar una cosa Que tenía muchísimas ganas de hacerlo Pero nunca tenía la oportunidad de poder desarrollarlo tanto Allá voy ¿Conocéis Pokémon Juenas Ventures realmente? Es decir, Pokémon Juenas Ventures Ahora mismo está a full en el canal Todo el mundo lo quiere a saco Y ya que está muy próxima a la salida Aunque aún me queden a hacer cositas Está ya Es decir, el juego está ya Lo tenéis casi ya Falta un mesecito El problema viene El problema viene Mucha gente se me está quejando ahora Porque hice un vídeo hace meses Y ese vídeo Pues básicamente daba la oportunidad De poder salir en Pokémon Juenas Ventures Entonces hay gente que ha llegado nueva Recientemente Este último mes hemos tenido más de 17.000 suscripciones nuevas Y hay muchísima gente activada al canal Esa gente quería participar Pero ya se ha cerrado Y como ese juego lo quería mucha gente Obviamente ya los que han ganado No les voy a decir No, no, no Empezamos de nuevo Tú no Se tiene que respetar Pero bueno Pero bueno Sabéis que ese tipo de cosas De aparecer en un juego de Pokémon No es algo que salga al Tum Tum Porque requiere hacer un juego de Pokémon Para ello Entonces eso es muy complicado Aquí viene el vídeo de hoy ¿Por qué es este vídeo siempre? Es que es que Me encanta poder colaborar con vosotros Para que En fin No me entretengo más Porque es que Estoy tan hypeado Se viene un juego de Pokémon Muy tocho ¿Vale? Hecho por un colega En base a un juego mío Que es el Pokémon Battle Un colega Que tenéis su canal en la descripción Y es muy importante Que acordéis de esto Su canal en la descripción Hemos hecho una especie De colaboración Y vamos a hacer lo siguiente Él es un miembro muy importante En WakaHack O lo fue en su momento Fue un oldie Fue una de las personas Que empezaron a hackear De primera del foro Conoce a la mayoría De Runhackers Que ya se han retirado y tal Entonces Es muy buen Runhackers Y fue el creador ¿Vale? Él fue el creador Del Pokémon Arcade Del que tenía que hacer Una especie de De a ver Cuánto Supervivencia Pokémon Supervivencia Mejor dicho De Pokémon Supervivencia Que era coger un equipo aleatorio E intentar aguantar Todo lo posible Lo traje al canal Y os gustó bastante El problema viene siendo En que el nuevo juego Que vamos a hacer ahora Que saldrá dentro de no mucho Creo quizás antes de Navidad Necesitamos muchísimos entrenadores Necesitamos entrenadores A Tutiplen Y ahí entráis vosotros Si A ver Vamos a explicarlo Un poquito a poco Porque creo que voy demasiado rápido Hay que hacer una serie de requisitos ¿Vale? Y si hacéis esos requisitos Vais a tener un premio brutal El primer requisito Es estar suscrito a este canal Os lo recomiendo Porque así participáis también En la Pokerrifa Que podéis conseguir En los Juegos de Adventure En poquitos días Y podéis conseguir también Un juego físico de Pokémon ¿Vale? Aparte de eso También tenéis que suscribirte Al canal de mi compañero Que lo tenéis en la descripción Que es el creador De Pokémon Supervivencia Por así decirlo Y luego tenéis que poner En los comentarios De este mismo vídeo Muy muy importante Tenéis que poner ¿Qué es para vosotros El rune hacking? Pues escribís Funalito Tal O no sé qué tal ¿Qué es para mí el rune hacking? Pues para mí el rune hacking es Y escribe un comentario Detallado No vale poner El rune hacking es Un juego nuevo de Pokémon Y ya está Tienes que escribir eso Después de eso Escribir un par de párrafos O todo lo que quieras Justo abajo Tienes que escribir Tu nombre Que no puede tener más De 11 caracteres Y tu equipo Pokémon De 6 Pokémon Sin repetir ninguno ¿Vale? Se vale legendario Se vale ultraente Lo que tú quieras ¿Por qué? Porque vais a poder Vais a tener la oportunidad De poder salir El nuevo juego de Pokémon Que saldrá dentro de poquito Muy pero que muy chulo En base a mi Pokémon Battle Ya sabéis que Pokémon Battle Tiene movimiento de todas las generaciones Tiene todos los Pokémon De todas las generaciones Tiene un montón de novedades Y por pesar de esa base Es perfecto para jugar A un juego Que saldrá dentro de poquito Lo vuelvo a repetir ¿Vale? Lo vuelvo a repetir Sé que soy un poco pesado Pero recomiendo Que estés muy atento Lo pondré por aquí Por si acaso Unas cuantas imágenes Con Photoshop Suscríbete a mi canal Suscríbete al canal De mi compañero Que lo tenéis En la primera línea De la descripción Importante Escribe en este mismo vídeo Un comentario Con tu nombre Tu equipo Pokémon Y que es para ti El Runhacking De todos modos La pregunta la dejará por aquí En un color así Llamativo Y ya está Supongo que el concurso Durará un mes O un mes y medio Lo recordaré Durante todos los vídeos Os pondré este vídeo En la descripción De todos los vídeos Porque es muy importante ¿Vale? Lo vuelvo a repetir Suscríbete a mi canal Suscríbete al canal De mi compañero Responde a esta pregunta Y podrás salir Van a haber muchos ganadores Van a haber muchísimos ganadores En el nuevo juego de Pokémon ¿Vale? Revisaremos si estamos suscritos Y si estás suscrito Y el comentario no ha gustado Pues automáticamente te apuntaremos Nada más ¿Qué te parece? Buena idea Espero que participe Hasta luego La cosa es que me iba a ir Realmente me iba a ir Me iba a pirar ya A editar el vídeo Pero he dicho He hablado mucho Sobre Pokémon Battle Pero la gente a lo mejor No sabe lo que es Pokémon Battle Los nuevos suscriptores Os lo voy a enseñar ¿Vale? Vamos a poner un poquito De Pokémon Battle No vamos a hacer ningún combate Si no simplemente enseñaré Todos los Pokémon Todos los objetos Los movimientos Las mecánicas que tiene Pokémon Battle Por si los nuevos suscriptores No... Realmente no saben Que será el juego Ni donde está el juego Etcétera También lo podéis descargar En la descripción ¿Vale? Pondré el link En la descripción Y nada más señores ¿Vale? He enseñado un poquito Pokémon Battle Y dejado el vídeo por aquí No quiero que sea mucho más largo Realmente Quiero que conozcáis bien Las mecánicas Porque el nuevo juego Va en base a ese juego Así que nada Vamos con ello ¿Vale? Hasta ahora Estamos por aquí En Pokémon Battle ¿Vale? No vamos a hacer ningún combate Porque me parece un tanto aburrido Volver a enseñar algo Que estaba en el canal Pero si para los nuevos suscriptores Voy a enseñar lo que es Pokémon Battle Es un Showdown en GBA ¿Vale? Tenemos todos los Pokémon ¿Vale? Podemos acceder a él Desde el PC portátil Muy importante Y voy a enseñar Que están todos los Pokémon De primera generación ¿Vale? Todos los Pokémon Que tengan Mega Evolución Vienen equipados Con su Mega Piedra Aquí la tenéis No sé si veréis el... Vale, no No veáis el ratón Pero básicamente Debajo del nombre de la Kazan Se ve que tiene su Alakazanita Al igual que por ejemplo Si nos vamos a... A Raichu no a... A ver A ver Por ejemplo Otro Pokémon que evoluciona Muy importante Gengar Por ejemplo Tiene su Gengarita ¿Vale? Están todos los Pokémon Incluidos legendarios ¿Vale? Con un porcentaje Del 10% De que sean Shinies Y bueno Están todos los legendarios Todos los Pokémon De primera Segunda Tenemos ya Aquí empezamos con tercera Aquí tenemos Cuarta Y legendarios Ojo, ojo Importante Tienen el Prisma Rojo El Prisma Azul Y para Mega Evolucionar Al trío de legendarios De joven también Tenemos aquí por ejemplo Todo tipo de Pokémon De cuarta generación Empezamos con la quinta generación También Muy importante Con la sexta generación Empezamos a la derecha Un poquito más Aquí Empezamos con la sexta generación Con Florgex Por ejemplo Tenemos a Aromatis A Egislash A Klawixer Tenemos aquí Pokémon De sexta generación Importante Mucha gente lo pedía Para Pokémon Battle En su momento Ya tenemos La séptima generación Completa A falta realmente A falta de De los Ultraentes Que están dentro Pero como no cabía No hemos podido meterlo ¿Vale? Eh Tenemos aquí A Solgaleo A Luna Ala Tenemos aquí A Magearna Y a Marsado Tenemos aquí A los Tapu Que están muy chulos Y ya está Básicamente era eso Quería enseñar todos los Pokémon Que tenemos También podemos comprar aquí Los puestos de cambio de forma Por ejemplo Compramos la Grisio Esfera Y compramos ¿Qué digo yo? La lavadora ¿Vale? Hemos comprado una Grisio Esfera Y una lavadora Accedemos al PC Le damos a mover Pokémon Y buscamos Aquí tenemos Vamos a buscar A Rotom ¿Vale? Vamos a poner a Rotom Aquí por ejemplo Aquí Y buscamos también Otro Pokémon Que era Giratina Vale Lo tenemos aquí Lo quitamos por Battlefield Por ejemplo Y ya está Y ahora quiero enseñar El tipo de cambio de forma ¿Vale? Si accedemos a los datos De Giratina Vemos por ejemplo Que están tipo Fantasma Dragón 242 De ataque Físico Y está potenciando Ataque físico Y baja en defensa especial Hay división de físico especial Tenemos movimientos como Pulso Dragón Infortuno Cometa Draco Y enfado Recordar que Hay movimientos de cuarta Quinta Sexta generación Y habilidades también ¿Vale? Aparte de eso Aparte de eso Ya hemos visto que es un Giratina normal Si le añadimos La Grisio Esfera Y se la damos a Giratina Giratina cambia su forma Origen Y como veis Una potenciación brutal En su ataque físico 286 Que ha salido en C Podría haber salido en S Que es lo más alto Pero bueno Ya sabéis Está muy muy interesante También si fijáis Por ejemplo Aquí en Rotom Tiene Volavolto Infortunio Carga Chispazo Levitación Y tipo eléctrico Fantasma ¿Vale? Es un Rotom normal Si accedemos al objeto clave Lavadora Y le enseñamos Lavadora a Rotom Rotom ha cambiado De forma con éxito Y ha aprendido Hidrobomba En vez de Volavolto Entonces accedemos Aquí al menú Pokémon Encontramos a nuestro Rotom Con movimientos De tipo agua En este caso Hidrobomba Y aprende A ver A ver Tipo agua eléctrico ¿Vale? Eso es una cosa Muy importante Para el tema Del metagame Y tal Pero también podemos Comprar todo tipo De MTs aquí ¿Vale? Puño certero Protección Danza lluvia Gigadrenado Es decir Todos los movimientos Que queramos Para 50 mentes De Pokémon Rojo, Fuego Y Verde, Hoja Más las MO Las podemos comprar aquí Y serán infinitas Aquí en este puesto De compra También podemos acceder A una gran cantidad De objetos Como son todos Los objetos curativos Y todas las vallas Que en combate son muy Porque muy interesantes Aquí podemos obtener Todo tipo de objetos Potenciadores en combate Como agarras rápidas Hidroa blanca Abraza al firme Y luego tenemos Los de cuarta, quinta Sexta generación Con la luminosa También para Pikachu Etcétera, etcétera Tenemos aquí Por ejemplo Importante A ver, a ver, a ver Aquí Vida esfera Characasalto Miren el evolutivo Lupa, refle luz Roca suave Roca lluvia, etcétera Para potenciar el tema De los climas Muy importante Llama esferto Esferro, cinta esferto Etcétera Está muy porque muy bien Y luego tenemos también Una mejora más Aparte hay muchísimas mejoras Pero no quiero enrollarme mucho Vamos a sacar un Pokémon Que tenga variante climática De Alola ¿Vale? Sabemos lo que es la variante climática ¿No? La forma Alola clásica Por ejemplo Uno que me gusta muchísimo Es Marowak Si cogemos a Marowak Y lo cambiamos por ejemplo En torrotos lavadora Y buscamos a otro Otro que me gusta mucho Mira, Seutor Seutor también me gusta muchísimo En su forma Alola Vamos a poner a Vidril Aquí mismo Y luego uno más Uno más Para que veáis un poquito de variedad A Muk Muk también un Pokémon Que me encanta su forma Alola Bueno, realmente me encanta Su forma Alola Y su forma normal Muk es un Pokémon Que me gusta muchísimo Y lo quitamos por Giratina Aquí está Vale Tenemos que acceder un poquito más Al norte ¿Vale? Hablamos con este señor Que ya hemos cumplido los requisitos Y vamos a acceder un poquito más Al norte Y luego Al oeste ¿Vale? Vale, ya está Aquí y al oeste Aquí Accedemos dentro del laboratorio ADN climático Y hablamos A la izquierda Te explica lo que es La variante climática Y nos permite cambiar un Pokémon Bueno, por ejemplo Nuestro Marowak Por un Marowak Alola Si le damos aquí Si acerta el intercambio Entramos en Pokémon Y nuestro Marowak Se hizo Marowak De Alola ¿Vale? Fuego fantasma Con movimientos como Invite, Higno, Cabezazo Enfado y Esfuerzo Movimientos muy útiles En batalla Revisamos por ejemplo A Seutor Seutor es tipo planta Psíquico No tiene nada que ver con Alola Si cambiamos este Seutor A la variante climática De Alola Se hace de tipo Dragón Lo tenemos aquí Muy porque Muy bien Si miramos al Seutor Tiene el culo Súper largo El culo tiene que estar torcido Porque no entra Planta Dragón Tenemos movimientos como Cabezazo Lluevehoja Cabezazo Perdón Lluevehoja Espoma Huevo Y Mazazo Podemos recordar los movimientos En el centro Pokémon Sin tener que cambiar Ningún tipo de escama Corazón ni nada Por si queremos Searle movimientos Mucho más Competitivos Y aparte con la CMT También se pueden potenciar Más objetos Bomba Lodo Etcétera Pokémon es tipo veneno Es un Mook normal Si accedemos a la variante climática Cambiamos a nuestro Mook Por un Mook De forma Alola Así con todos los Pokémon Que tienen variante climática ¿Vale? Por si no os gusta la forma normal Pues tenéis la forma Alola Realmente lo quiero enseñar mucho más También tiene la mega evolución activa Tiene componentes muy competitivos Y solo quiero enseñar esto ¿Vale? Sean las mejoras de Pokémon Battle Recordad que tenéis Pokémon Battle También en la descripción El vídeo de Pokémon Battle En la descripción Para descargar De hace bastante tiempo Que lo subí hace ya bastante Como un año o dos ¿Vale? Es decir Recuerdo lo del principio Recuerdo lo importante Lo del principio Tenéis Que suscribirse a mi canal Suscribirse al canal De mi compañero Comentar con la pregunta ¿Qué es para ti el Runhacking? Y poner a ti Y poner tu equipo Pokémon Si ganas Haremos un juego En base a este hack Y podrás salir como entrenador Básicamente ¿Te gusta? A participar Me empezaré a leer los comentarios Desde ya Durará un mes y pico Como he dicho antes Y nada más No me tengo más Que ya me he dado mucho a la durrita Y hasta mañana ¡Gracias!